Hola crack sean bienvenidos a Gol México y recuerda que las noticias de la selección mexicana están aquí. Terminan los castigos de FIFA para México por el grito homofóbico. Castigos que el organismo rector del fútbol aplicaba a la Federación Mexicana de Fútbol cuando se presentaba el grito homofóbico en los estadios mexicanos serán cosa del pasado. Fue el propio presidente de la Femex Food, John DeLuisa, quien adelantó que se ha trabajado con la FIFA para avanzar en este tema. ¿Qué pasará con los castigos y el grito? Si bien FIFA seguirá pendiente de que estas situaciones no se presenten, es prácticamente un hecho que las sanciones económicas quedarán en el pasado. Puedo anticiparles que todo este esfuerzo ya rindió frutos. Con la FIFA ya llegamos a un acuerdo en el sentido de que van a cambiar su postura de castigos. No va a castigar ya a la Federación Mexicana de Fútbol y a los clubes siempre y cuando mantengan todas las iniciativas que tenemos, a nivel campañas y a nivel control de los estadios, declaró John DeLuisa. Con este nuevo acuerdo, en caso de que se presente una situación considerada ofensiva como el grito homofóbico, las sanciones que aplique la Federación Mexicana de Fútbol y los clubes de la Liga MX serán respaldados por la propia FIFA. De acuerdo al propio John DeLuisa, la FIFA decidió dar este paso al reconocer que la Federación ha hecho un buen esfuerzo para tratar de erradicar este tipo de actos en los estadios del fútbol mexicano. Y en otras noticias, en España hacen análisis de los grupos del Mundial Qatar 2022 y dicen que en el grupo C la Selección de México ganará dos partidos y pasará sin problemas la fase de grupos, pero pasarán segundos después que Argentina, que es la favorita para llevarse el primer puesto del grupo. Veamos a los españoles. Y en el grupo C tenemos al Seíto, tenemos Argentina, Arabia Saudita, México lindo wey y Polonia. Y yo en este grupo lo tengo muy claro. Si me dijeran, haz pronóstico de un... tienes que acertar 100% lo que va a pasar en un grupo y si te equivocas te matamos. Yo apostaría por el grupo C, que en primer lugar, sin ninguna duda, tenemos a Argentina, que para mí es contender 100% a ganar este Mundial. Es de las selecciones que vienen más fuertes. Y en segundo lugar, sin dudas, yo pondría Polonia. Que no, chicos, que pondría México. Que no, hombre, México yo siempre veo que hacen muy buenos papeles, tienen esa casta, ese orgullo mexicano que hace que actúen bien en los Mundiales. Siempre se las trata como que va a México. El último Mundial se pelaron a Alemania de una forma descarada con Irving. Así que pienso que es que realmente lo que pienso es que entre Argentina y México, o sea, Argentina y México van a ganar tanto a Arabia Saudita y a Polonia. Y pienso que se lo van a jugar en el head to head. Y aquí sí que tengo que dar como favorita a Argentina. Bueno, crack, hasta aquí la noticia. Recuerda que nosotros te mantendremos informado. Gracias y hasta la próxima.